Hola, ¿qué pasa? Me llamo César Berti y otra de las cosas que más me gusta de Ableton Live es convertir en armonía. Bueno, pues aquí tengo un clip de audio que sería este, que sería una armonía. Lo que voy a hacer es convertirlo en una pista MIDI en armonía. Nos va a generar una pista MIDI con un clip MIDI que sería este de abajo. Voy a sacar el navegador y voy a cargar este preset que es 7th heaven. Lo cargo y también voy a cargar un MIDI set scale c minor y lo voy a poner en la. Y tendríamos esto, que sonaría con nuestro bajo y con nuestros drums. Así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!